La Liga de Fútbol Femenino Universitaria de la UAPCO se encuentra en la jornada 10 con la participación de seis equipos de los Valles Centrales. Los partidos se realizan a partir de las 4 de la tarde en la cancha de Manuel Cabrera Carrasquedo los sábados y domingos. Hasta el momento, la tabla de posiciones lo encabeza Visión Universitaria con 17 puntos. Posteriormente, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con 16 puntos y el tercer lugar Unión con 13 unidades. Los equipos restantes son Espacios, Leonas MRCI y Fénix, cabe destacar que se realiza un partido por día, entonces algunos equipos descansan en cada jornada. Para MVM Deportes, Jair Toledo.